Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Galán y esto es Estrellas de Telenovela. Hablemos el día de hoy de Jacqueline Anderra, una de las más prolíficas actrices del melodrama. Pionera del género, vivió una agonía de amor para encarnar a la insoportable hija de la leona o una ambiciosa joven en la vecindad. Lo que me dijo en su estudio fue una mentira piadosa, porque lo que yo le inspiro no es amor, es lástima. Su nombre pronto adquirió la tinta del prestigio con el que protagonizó una interminable lista de títulos. Encrucijada, Carta sin destino, Barata de primavera o Ángeles blancos. No, no me dejes que no me dejes que no me dejes que no me dejes. La actriz que disfruta del mal como ninguna otra dentro de la ficción. Ambiciosa Bernarda en la otra o un amor prohibido en La Madrastra. Con el personaje perfecto, siempre elegidos con esa lealtad que solo una primera actriz tiene. Como fiel al amor de su vida, fuera de las pantallas, con el dramaturgo José María Fernández Unzahín. Aunque me descarre por dentro, antes que ver a Esteban Félix con María, prefiero mil, mil veces verlo muerto. De los grandes clásicos a las producciones históricas. Y hoy, en los superdramas contemporáneos. Porte, ella es Jaqueline Ander. Y si tú como yo amas el melodrama, tenemos una cita en Estrellas de Telenove.